Congregación, luego tenemos hermanos pastores y congregación invitados quienes son hermano Javier Cabrera quien pastorea la iglesia un pacto con Jesús en Inchalco es un honor tenerle con nosotros aquí de Santa Ana Norte tenemos al hermano Abraham Ramírez ¿dónde está mi hermano? hermano Abraham Ramírez aquí está su lugar también el pastor de la iglesia Ebenheter en Santa Ana Norte así pues también saludamos a mi hermano Rigoberto Quinteros quien para muchos de los locales es muy conocido nos es un honor tenerle con nosotros en la casa de nuestro Dios y que bendición dijo no me voy solo me llevo también a mi colega a mi hermano Luis Díaz pastor también que está llevando esta bendición y un honor muy grande y especial que Dios me concede saludar, extender la mano y abrazar a mi hermano Roberto Calderón quien pastorea la iglesia El Charay de nacionales mexicanos nacido por misericordia en este lugar casado y bautizado en el nombre de Jesús en esta iglesia me es un honor muy grande tenerle por acá a mi hermano es que ahora prepárense vamos a la lectura bíblica oramos y antes de darle el tiempo a hermano Douglas Aguirre hay una lectura bíblica que el Señor nos regaló aparte de lo que es la apertura quien la le da a esa hermana Rocío y a mí Luis Domínguez y posteriormente cantará el grupo victoria en Jesús una alabanca de inauguración de esta fiesta vamos abriendo la biblia no abran teléfonos el teléfono es pecado abrirlo para leer la biblia la tablet y la computadora igual y dirá por qué vete mil usos vete mil usos aquí te ve de todo esto es exclusivo y santo y tres veces santo como es de la palabra de nuestro Dios acá usted por ver un estudio ve una predicación, un error de dedo y va a ver lo que no debe de ver y ahí llega el enemigo y vemos y queremos seguir viendo por eso el teléfono para leer la palabra de Dios no es es inmoral ocupar esto para leer la palabra de Dios iglesia del Señor la tecnología es buena pero ustedes saben que este es el enemigo número uno este ha destruido hogares matrimonios y muchas cosas más como el periódico, la televisión, la noticia el reloj, el cadetario, etcétera, etcétera este no esto es fino esta es la palabra del Señor es que si no trajo biblia cuál es su teléfono porque vamos a leer la palabra del Señor dice el libro de los salmos en el capítulo 100 hija por Dios que nos creciste bueno, no la conociste mire pues cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servía a Jehová con alegría venía ante su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos hoy los suyos somos y ovejas de su parte Él traba por su puerta con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabarle bendecí su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones vamos a iniciar esta bendición pueblo de Dios orando gloria a Dios Padre que Dios que estáis en los cielos santificado sea tu nombre ven a los que tengo hágase tu santa voluntad así en el cielo como en la tierra el pan nuestro de cada día dámoslo hoy Señor perdona nuestras deudas Señor como perdonamos a los que nos ofenden no los dejes caer en la tentación más líbranos del mal porque tú eres el rey el poder y la gloria sobre los siglos de los siglos amén oh Jesús en esta hora venimos de rodillas ante tu presencia como dijo el apóstol Pablo que todo lo brille rodillas se doblará ante ti de los que están en los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra aquí estamos por misericordia Señor dándote la honra y la gloria a ti pidiéndote Señor sea una mañana muy bendecida y antemano queremos reconciliarlos contigo Señor de alguna manera hemos fallado hemos pecado hemos ofendido oh Señor te pido que nos perdones a todos así te suplico nos regales bendición Señor espiritual que haiga ese mover del Espíritu Santo como siempre Señor te pido por todos los tiempos a llevar que tú bendigas a este pueblo en tu nombre inauguramos y te damos gracias por este 23 aniversario de nuestra amada iglesia Señor amén y amén Padre Cristo pueblo del Señor pasa hermano Rocío quien trae una lectura bíblica y ella pues dará esa bendición pero hermano Rocío ahorita ahorita si vamos ya con todo Padre Cristo también bendidos en el nombre de Jesucristo en el pasado hermano solamente para decirle que la lectura que trae hermano Rocío es una lectura dada de parte del Señor Jesucristo y ella pues va a dar esa lectura pues el Señor me la daba que había que leerla pues y ustedes pero que resumen en su corazón Padre Cristo Padre Cristo iglesia me siento contenta y agradecida con el Señor por este día más que nos permite estar en su casa de oración alabando y exaltando su santo nombre así pues como lo decía mi hermana Clary el Señor le revelaba de que yo debía leer este día esta lectura bíblica y sabemos que somos una iglesia profética y el Señor es el que nos guía iglesia así que en el nombre de Jesús en esta mañana vamos a leer el Salmos 96 agradeciendo a Dios por todo lo que nos permite hasta esta fecha como iglesia pues sabemos que acá no hay nombre ni rótulo de iglesia sino que todos somos uno solo porque todos somos hijos de Cristo Jesús así que en el nombre de Jesús voy a desempeñar este privilegio iglesia el Salmos número 96 dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús cantar a Jehová cántico nuevo cantar a Jehová toda la tierra cantar a Jehová bendecir su nombre anunciarte día en día su salvación proclamado entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza temible sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria en su santuario tributad a Jehová oh familias de los pueblos dad a Jehová la gloria y el poder dad a Jehová la honra de vida a su nombre traed ofrendas y venid a sus sacrios adorad a Jehová y la hermosura de la santidad temed delante de él toda la tierra decide entre las naciones Jehová reina también afirmó el mundo no será conmovido juzgará a los pueblos en justicia alegrense los cielos y gócese la tierra brame el mar y su plenitud regocíjese el campo y todo lo que en él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad amén bueno iglesia hasta que haya llegado mi privilegio agradezco a Dios por haberme permitido desempeñarla y le cedo el tiempo a mi hermano pastor paz de Cristo y que Dios les bendiga amén paz de Cristo paz de Cristo pueblo del Señor damos gracias a Dios por ello ahora pues damos el tiempo al conjunto victoria en Jesús quienes son los que llevan una alabanza de inauguración de esta gran fiesta gloria al gloria paz de Cristo iglesia estoy invitando al grupo victoria en Jesús y aparte de nuestra iglesia que sea presente en este lugar vamos a cantar una alabanza para hoy gloria de nuestro Señor Cristo aleluya gloria al Señor gloria ¡Gloria a Dios! 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 Por calles de oro yo quiero andar Las rocas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea Aquí está volada Sueño con la tierra prometida El árbol de la vida A mi guarda y a comer Sé que al fin me valió la pena Al que salí la cena Que Jesús te dirá El divino peor de oro del Cristo Va a decirle bienvenido Y a mi nombre va a llamar Que la joda del portero Aunque no sea primero Yo también voy a ayudar Como dice que está Vuelvo con esa ciudad Porque no habrá dolor Solo reina puro amor y felicidad Que no será un sueño Que no será un sueño amor Cristo estará allí Y el sueño que yo vi Será realidad Por calles de oro yo quiero andar Las rocas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea A Dios adorar Que no será un sueño amor y felicidad Que no será un sueño amor Cristo estará allí Y el sueño que yo vi Será realidad Por calles de oro yo quiero andar Las rocas pasadas no vuelven jamás Que no será un sueño amor y felicidad Que no será un sueño amor y felicidad Que no será un sueño amor y felicidad ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Dios! Es así como damos por inaugurado lo que es esta fiesta y ahora pues pasa quien lleva las alabanzas congregacionales hermano Aguirre Moldín. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bien, me siento contento y agradecido con el Señor por este privilegio y bendiga a todo este pueblo que ha venido en esta hermosa mañana, en este lugar. Así pues, vamos hermanos a cantarle al Señor pues la Biblia dice que mejor es estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Así es que agradecemos al Señor con todo nuestro corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, será el primer canto. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. 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 Amén.